El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió este miércoles, 19 de diciembre, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT, del Estado para diseñar la agenda de trabajo con la que crearán un nuevo modelo educativo para la entidad. A través de redes sociales, Enrique Alfaro aseguró que trabajará con el SNT para recuperar la calidad educativa de Jalisco, ya que reconoce que la administración anterior dejó en mala situación a los maestros y alumnos que no fueron apoyados como se había prometido. Así lo mencionó el gobernador, entendemos el desastre que nos dejaron en materia educativa del Estado, el desorden que ha dejado a maestros y jubilados sin pago, el desfalco a pensiones del Estado, una infraestructura en ruinas y un vergonzoso nivel de aprendizaje. Por lo anterior, Enrique Alfaro se reunió con los maestros Arnoldo Rubio y Elpidio Yáñez, dirigentes de la sección 47 y 16 del SNT, respectivamente, para comenzar a trazar el camino que seguirán durante su administración, con el fin de garantizar que los maestros sean el pilar en el Estado. Asimismo, el gobernador de Jalisco reiteró que se construirá un nuevo modelo educativo para el Estado, y aunque no profundizó sobre cuáles serán las estrategias que se implementarán en este, recalcó que los maestros no estarán solos, ya que incluso cuenta con el apoyo del secretario general del Comité Nacional del SNT, Alfonso Cepeda, para lograrlo. En palabras de Enrique Alfaro, todo mi agradecimiento al secretario general del Comité Nacional, Alfonso Cepeda, por su apoyo y disposición para instalar esta mesa permanente. Son muchos los retos, pero también las oportunidades, lo importante es que sabemos lo que hay que hacer. Finalmente, el gobernador de Jalisco mandó sus buenos deseos a los profesores y maestras del Estado que celebrarán próximamente las fiestas decembrinas. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!